En nuestro espacio Rincones de Canarias dedicamos un capítulo especial a los artesanos de las islas. Hombres y mujeres que durante siglos han mantenido intactas las labores artesanas más arraigadas y representativas de Canarias como legado de nuestras futuras generaciones. Alfarería, elaboración de naifes, puros, telares, cerámica, una fotografía global de nuestro patrimonio cultural hecho con nuestras propias manos. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!